Buenas tardes, bienvenidos a otra, la semanal. Y hoy vamos a hablar sobre las reformas en lo que tiene que ver este pacto fiscal que no solamente tiene que ver con una reforma tributaria, sino también con una reforma del gasto público. Y lo que vamos a presentar hoy es esa reforma del gasto público después de muchos meses de estudio, después de muchos meses de consultas, de trabajo, de evaluación, y se presentarán hoy. Muchas de estas medidas van a requerir aprobación del Congreso, por lo tanto, vamos a tener un tiempo en realizarlo, aunque desde el punto de vista económico se podrán ya tomar, ir haciendo los ahorros debidos. Como ustedes saben, al llegar al gobierno hablamos de una primera ola de reformas. Esa primera ola de reformas, para hacer un gobierno, un Estado moderno, más transparente, más eficiente, llegamos a fusionar y eliminar algunas instituciones. Entre ellas, recuérdense que el OISOE, el INVI y otras instituciones se convirtieron en el Ministerio de la Vivienda, al eliminar la OISOE, que era prácticamente otro Ministerio de Construcción. El Ministerio de la Vivienda y Edificaciones está ya solo para edificaciones y viviendas, y el Ministerio de Obras Públicas, porque eso es parte de la eficientización del gasto para las obras de infraestructura. También eliminamos la CDE, unificamos CEA y CORDE. Por ejemplo, todavía el CEA no se ha eliminado en el Congreso, pero ya está fusionado y está trabajando y se han hecho los ahorros del lugar. Eliminamos otras instituciones, como Procomunidad, el despacho de la Primera Dama, también, que tenían un presupuesto importante y dividimos algunas de todas estas instituciones. Pues hoy presentamos esa segunda oleada de reformas. Hay muchas reformas que son reformas importantes, hay otras que son reformas en temas de organización y presentación también de las acciones del gobierno. Hay varias fusiones y hay también una serie de eliminaciones de instituciones que ya cumplieron su papel y que no necesitan ya continuar y que nunca se tomaba la medida de eliminar. Nosotros estamos tomando esas medidas y yo quiero que el Ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, pueda explicar con detalles cada una de esta presentación, de esta segunda oleada de reformas, para hacer un gobierno más eficiente, un gobierno también más eficaz. y no estamos haciendo un gobierno más pequeño, lo estamos haciendo un gobierno, repito, más eficiente y un gobierno donde vamos a invertir los recursos donde deben invertirse, donde vamos a mejorar la calidad de vida de los dominicanos, como nosotros lo hemos dicho, en salud, en seguridad ciudadana y en las infraestructuras necesarias. Eliminando otros recursos, esos, los fondos tienen que redirigirse principalmente, no exclusivamente, pero sí principalmente a la salud, a la seguridad ciudadana y a las infraestructuras, entre otras, pero mayoritariamente a esas tres áreas. Vamos a darle entonces, para que Sigmund pueda explicar la reforma, la segunda oleada de reformas que presentamos hoy. Muchas gracias, Presidente. Muy buenas tardes a todos los amigos de la prensa y a los funcionarios públicos que nos acompañan en el día de hoy en esta propuesta de la semanal. Como el Presidente ha indicado, nosotros estaremos presentando en estos momentos lo que son las propuestas que el Poder Ejecutivo anuncia formalmente sobre la racionalización y modernización de la administración pública. Como el propio Presidente ha indicado, muchas de estas iniciativas conllevan iniciativas legislativas que tendrán que ser sometidas al Congreso Nacional, la cual estaremos sometiendo en las próximas semanas, y aquellas que solamente requieran de disposiciones administrativas, de igual manera estaremos trabajando conjuntamente con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo para que en los próximos días puedan ser dictadas. Entonces, podemos, pasamos. Primero, los objetivos. Objetivo es optimización de recursos, liberar recursos financieros y humanos redireccionado hacia áreas críticas como la salud, educación y seguridad ciudadana. Segundo, mejoren la coordinación para reducir la dispersión y mejorar el trabajo entre organismos. Tercero, eliminación de duplicidades, con lo cual se suprimen entidades cuya razón de ser ya no existe o cuyas funciones pueden ser asumidas por otros organismos de forma más eficientes. Cuarto, reducción de la burocracia. Simplificar la estructura estatal para una administración mucho más ágil y efectiva. ¿Cuáles serían las funciones claves? Aquí empezamos con lo que nosotros consideramos las funciones de mayor relevancia y que mayor impacto generarán a partir del momento en el cual sean materializadas. La primera, se estará fusionando el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, con el Ministerio de Educación, permitiendo una gestión más integral de la educación. ¿Cuáles son las razones por las cuales nosotros estamos proponiendo esta importante fusión? Aquí tenemos varios elementos importantes que debemos resaltar. Primero, se optimizan los recursos y la eficiencia en el gasto educativo. Con esto, la fusión permitirá una distribución más estratégica e integral de los recursos, fortaleciendo la calidad educativa y reduciendo costos. Segundo, integración del sistema educativo. Un sistema educativo unificado evitará la fragmentación entre niveles inicial, básica, secundaria y superior, lo que reducirá gastos y aumentará la coherencia en las acciones para mejorar el aprendizaje. Tercero, mejora en la calidad educativa. La fusión facilitará un enfoque integral de la educación desde la formación básica hasta la superior, alineando los currículos con las demandas del mercado laboral. Cuarto, fortalecimiento de un sistema educativo nacional. Una visión más unificada contribuirá a alinear la educación con las prioridades del país en ciencia y tecnología, fomentando el desarrollo regional y la equidad de la distribución de los recursos. Quinto, mejora en la política educativa. La fusión facilita el desarrollo de políticas conjuntas para enfrentar los desafíos educativos y científicos, mejorando el acceso a la educación y fortaleciendo el seguimiento del proceso, el progreso estudiantil y la investigación. Como nota importante en esta fusión, es que el componente de ciencia y tecnología del MESID no será transferido al MINER, sino que se estará fusionando con una entidad que tendrá estos componentes sumándole también el componente de innovación. O sea que solamente estaríamos pasando el componente de educación superior que te conlleva el MESID al MINER. Segundo, o segunda propuesta de fusión, se fusionará en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo MEPID con el Ministerio de Hacienda, el cual se convertirá a partir de ese momento en el Ministerio de Hacienda y Economía. La razón de esta fusión busca mejorar la coordinación y la eficiencia en la gestión pública. Además, se implementarán medidas para optimizar las áreas de apoyo como recursos humanos, finanzas, compra, legal, seguridad y comunicación. De igual manera, esto busca la finalidad de unificar la planificación en la inversión pública con el componente presupuestario que Hacienda maneja. El tercero de los elementos importantes, el Ministerio Administrativo de la Presidencia se suprimirá y se convertirá en un Secretariado Administrativo bajo la Presidencia de la República. Con esto, se tendrá una sola coordinación en Presidencia de todas las áreas transversales y de soporte, mejorando recursos humanos, finanzas y comunicación. Con este movimiento se pretende eficientizar de igual manera las operaciones en la Ministerio de la Presidencia y la Presidencia per se y también solucionar una situación durante muchos años estuvo sobre el tema de la discusión de que si el Ministerio Administrativo de la Presidencia era una necesidad en base a la realidad estructural y orgánica de la función pública. De igual manera, entonces, seguimos con el Instituto Agrario Dominicano se elimina y será absorbido sus competencias por el Ministerio de Agricultura. Con esto, se busca eliminar las redundancias y asegurar el seguimiento de los asentamientos agrícolas. El Instituto Agrario Dominicano de hace muchos años ya su función había dejado de existir como órgano eficiente, como órgano con un rol realmente efectivo para el Estado Dominicano y se está tomando esta decisión y llevándolo donde tiene que estar el Ministerio de Agricultura. Seguimos, entonces, el Consejo Nacional de Investigación Agropecuaria se integrará al Instituto Dominicano de Inversión Agropecuaria. Son organismos que tienen objetivos similares y la idea es funcionar en un solo y consolidar y fortalecer los mismos bajo, evidentemente, la dependencia o la adquisición al Ministerio de Agricultura. Próximo. La Administradora de Subsidios Sociales, Hades, se fusionará con el programa Súperate. Con esto, buscamos mejorar la coordinación y aumentar la eficiencia en la administración de los recursos. Esta es otra alianza básica, natural, que se estaba reclamando de hace muchos años por la integralidad que conlleva estas dos instituciones y no tenía sentido mantenerlas totalmente separadas. Continuamos. La Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial con Vivienda y Familia Feliz serán traspasadas sus funciones al Ministerio de la Vivienda, con lo cual se logra una centralización y coordinación en las obras públicas gestionadas. Estos programas estaban siendo llevados de manera separada tanto por la Presidencia de la República como por esta comisión y tienen todas las características para que las mismas estén unificadas bajo el Ministerio correspondiente. Como el Presidente anunció, luego de la confirmación del MIVED se ha ido reorganizando todo lo que son los aspectos de construcción del Estado Dominicano, pasando los componentes de infraestructura al Ministerio de Obras Públicas y los componentes de edificación al MIVED. Por lo cual, proyectos como Convivienda y Familia Feliz que tienen un componente puramente habitacional tienen todo el sentido y la lógica que pasen al Ministerio de Vivienda. Los comedores económicos se integrarán con el Plan Presidencial contra la Pobreza o el denominado como ustedes conocen Plan Social. Con esto se busca mejorar la coordinación y la eficiencia dado que ambas instituciones brindan servicios similares a la población. Con el mismo objetivo del Gobierno del Presidente Abinader de alinear las políticas de asistencia social, de ser las más efectivas, de evitar las redundancias y las duplicidades, se ha decidido integrar en una sola institución estos dos componentes sumamente importantes del área social del Gobierno Dominicano como los comedores económicos y el Plan Social para que bajo una sola coordinación y coherencia puedan ser más efectivos en su alcance y en el impacto de la sociedad dominicana. Continuamos. La Autoridad Nacional de Asuntos Marítimos, ANAMAR, se fusionará con el Acuario Nacional y se estará creando el Instituto Oceanográfico con el objetivo de fortalecer la coordinación y mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos humanos y costeros. En virtud también de la similitud de las funciones o la como se complementan unos con otros, se ha decidido que se hace mucho más eficiente no solamente para el servicio público que brinda la Acuario Nacional para la mejora y la atención del ciudadano sino también para las investigaciones y protección de los espacios marítimos se ha decidido esta función. Eliminaciones estratégicas de igual manera que pasamos a mencionar otras instancias. Continuamos. La caja de ahorros para obreros y monte de piedad queda eliminada. O quedará eliminado. En lo cual aquí es importante aclarar las competencias de la caja de ahorros de obreros y monte de piedad están traspasados a bienes nacionales y al banco agrícola. Vamos para tragarle el item se le dio muy rápido. Perdón. Los primeros tres. Perfecto. Caja de ahorros y obreros para obreros de monte de piedad. El Consejo Nacional de Población y Familia y la Comisión Internacional Asesoría de Ciencia y Tecnología quedan suprimidas. Cada una de las competencias que resistan o que se produzcan de estas serán también traspasadas a los entes competentes de la Administración Central. Continuamos. La Comisión Sectorial de la Reforma y Modernización del Sector Agropecuario, la Comisión Presidencial para la Modernización de la Seguridad Portuaria y la Dirección Nacional de Fomento y Desarrollo de la Artesanía Fondearte quedan eliminados. En el caso de Fondearte sus competencias y sus atribuciones pasarán al Ministerio de Industria y Comercio que es el lugar donde realmente por la naturalidad de esa institución deben permanecer. Próximo. El Consejo de Desarrollo Dominicano del Exterior Condex y la Comisión Empresarial para el Desarrollo Hipotecario y Fideicomiso de igual manera también quedan eliminados en virtud de las duplicidades y redundancias que estos órganos comprenden para la Organización Pública Dominicana. Es importante aclarar aquí, señores, que todas estas comisiones que hemos mencionado han sido analizadas debidamente con mucha prudencia para que ninguna de sus competencias sus atribuciones queden totalmente aisladas sino que las mismas sean redirigidas a aquellas entidades que tienen mayor estructura que tienen mayor capacidad administrativa y que generan mayores eficiencias. Por lo tanto que ninguna de estas eliminaciones ha sido tomada sobre la base de estudios a la ligera sino con un análisis de muchos meses que ha estado llevando a cabo el gobierno dominicano. Importante de igual manera aclarar o también avanzar que en adición a estas instituciones que nosotros estamos anunciando en el día de hoy próximamente también estamos trabajando en otras instituciones para completar lo que el presidente Luis Abinader ha mencionado como una tercera ola también de reformas a racionalización y modernización. Es decir que lo que nosotros hemos anunciado en el día de hoy es el segundo ya que pasó el primero en la gestión del primer gobierno del presidente Abinader el segundo de los ejercicios que nosotros estamos llevando a cabo para materializar y luego vendrá un tercer ejercicio para crear una administración pública más eficiente y más acorde con la realidad de la sociedad dominicana en el día de hoy con la cual podamos disponer de recursos para áreas mucho más sensibles como educación seguridad ciudadana y salud ahora yo le paso la palabra a nuestro querido amigo Jorge Vicente ministro de Hacienda quien terminará la presentación con algunas explicaciones sobre unas disposiciones sobre contención del gasto que van también aplicadas o van en conjunto con todos estos anuncios y avances que nosotros hemos dado muchas gracias Muy buenas tardes como dijo el presidente al inicio todo lo que se está presentando ahora es parte integral de un proceso de reforma y básicamente como ustedes saben la población uno de los grandes reclamos que tiene la población y con con su debida con toda la razón del mundo es el manejo pulcro y eficiente de todo lo que tiene que ver con el gasto público y nosotros básicamente lo que tiene que ver con el gasto público lo estamos enfocando en tres grandes pilares el primer pilar ya nosotros lo presentamos hace unas semanas atrás que tiene que ver con medidas que ponen un tope al crecimiento del gasto público para darle certeza y predictibilidad a ese gasto público y al tema de la deuda que eso tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal que el presidente promulgó hace aproximadamente un mes un mes y medio el segundo pilar de esta reforma del gasto público tiene que ver con lo que Sigmund acaba de presentar que es una reforma del del estado de las organizaciones del estado para fundamentalmente crear ahorros disponibilidades que serán utilizadas esas disponibilidades para gastar en prioridades que tiene el gobierno y necesidades que tiene la población como muy bien anunció el presidente todos los ahorros que se produzcan de todo esto que Sigmund ha presentado serán destinados a temas relacionados a seguridad ciudadana temas relacionados a salud y temas relacionados a la infraestructura y el último pilar que complementa esta reforma de la parte del gasto de esa parte del gasto tiene que ver con algunas medidas de contención del gasto que serán implementadas como complemento a otras medidas que ya previamente han sido implementadas en años anteriores si puede pasar la primera medida tiene que ver con el tema de la eficientización del uso de la publicidad estatal obviamente el estado el gobierno necesita promocionar sus acciones y necesita mandar mensajes a la población en determinadas cosas que van en beneficio de la población por ejemplo el inicio digamos que el inicio del año escolar a donde deben dirigirse los estudiantes eso es algo que debe de hacerse y lo que nosotros vamos a estar haciendo con relación a esta medida es ubicar esos presupuestos de publicidad únicamente en aquellas instituciones que tienen vocación de utilizar la publicidad estatal limitando y llevando prácticamente a cero los presupuestos de publicidad que algunas instituciones tienen y utilizan para promoción de cosas que no necesariamente quizás son importantes para esa institución o para el funcionario que dirige esa institución pero que no están atados a esta estrategia que tiene el gobierno de publicitar lo que verdaderamente es importante para la nación y con temas relacionados a educación de la población la otra medida tiene que ver con que es algo que viene a complementar otras medidas que ya se han tomado en el pasado que es la prohibición una prohibición a la compra de vehículos de lujo por parte de las instituciones del Estado es decir obviamente las instituciones requieren de vehículos los vehículos a medida que pasa el tiempo se van deteriorando lo que no es razonable y no va en en la línea de la visión que el presidente tiene que nosotros tenemos como gobierno es que un funcionario público tenga un vehículo de lujo para realizar una labor inherente a su función eso no debería de ser y las medidas relacionadas a la compra de vehículos que están en efecto al día de hoy serán digamos que complementadas con esta medida la próxima medida tiene que ver con la prohibición de gastos destinados a eventos generales se da ha sido costumbre por ejemplo la celebración ojo no es generalizado pero ocurre la realización de eventos relacionados a los aniversarios de las instituciones bueno si una institución quiere celebrar su aniversario claro que lo puede hacer muchas de ellas van y hacen una ofrenda floral o tienen una misa eso no hay por qué prohibirlo eso es algo natural lo que el gobierno no va a permitir es el uso de recursos públicos para montar quizás un evento gastando dinero que puede ser utilizado en esa misma institución para otras cosas y vendrá una prohibición de gastos relacionados a estos eventos generales la otra medida tiene que ver con una prohibición para la impresión de memoria institucionales y esto tiene que ver con la modernidad nosotros somos un gobierno moderno estamos en la era de la digitalización y la verdad es que no tiene mucho sentido que una institución que tiene que hacer sus memorias institucionales imprima 500 ejemplares a full color con una calidad muy buena y esas memorias quizás se quedan en la mesa de una determinada institución la institución tiene que dar a conocer su memoria y la mejor forma que nosotros entendemos que existe para eso es por la vía digital en donde no solamente se puede hacer de forma masiva y de esa forma llega más los logros de cada institución a la población que quizás no va a tener el acceso a esta memoria en físico perfecto y ya las últimas dos medidas una tiene que ver con la cantidad de empleados en el gobierno nosotros vamos a hacer un congelamiento de la cantidad de empleados en la administración central tomando como base agosto del 2024 obviamente van a haber excepciones porque hay áreas del gobierno que requieren un aumento del personal ¿cuáles son esas excepciones? los policías los militares por temas de seguridad temas fronterizos el personal docente que a medida que va incrementándose la cantidad de alumnos también se necesitan más profesores y el personal médico también por por razones obvias el ministerio de administración pública porque hay que prever que pueden darse situaciones extraordinarias en donde una determinada institución por alguna situación requiera la contratación de más personal pues cualquier cosa que exceda ese límite de agosto del 2024 tendrá que ser previamente aprobado y contar con la no gestión del ministerio de administración pública y ya la última medida del gasto de contención del gasto que estamos presentando tiene que ver con los viajes al exterior para no es de todo sabido todas las instituciones o la gran mayoría de las instituciones tienen ciertas obligaciones que tienen que hacer con el exterior algunas algunas de ellas para temas de entrenamiento otras para representación del estado frente a sus homólogos en el exterior o organismos internacionales y todo eso es razonable y todo eso va a seguir lo que no es razonable es que para ir a un determinado evento en el exterior pues se creen digamos que comisiones que quizás comprendan una cantidad de integrantes de esa comisión que quizás no es necesaria entonces para controlar esa situación que de hecho ya hay un control que lo lleva el ministerio administrativo de la de la presidencia se está instaurando una nueva digamos que un nuevo proceso que esa cualquier institución que vaya a hacer una delegación para algún viaje en el exterior tiene que contar con la no gestión de su órgano de adscripción por ejemplo aquí yo tengo a mi amigo Luis Valdés la DGI está por su naturaleza está adscrita al ministerio de Hacienda ahora mismo en el caso de la DGI cuando tiene que ir a algún congreso en el exterior o alguna capacitación en el exterior solicita el permiso directamente al ministerio administrativo de la presidencia entonces lo que se está haciendo para un control adicional es que en el caso por ejemplo de esta adscripción de la DGI la DGI tendrá que elevar al ministerio de Hacienda la solicitud de la delegación el ministerio de Hacienda evaluará si el curso la representación que va a ser amerita la cantidad de personas que está solicitando y la aprobará o la denegará dependiendo del caso es una forma más de control con todo lo que tiene que ver con los viajes al exterior nosotros estamos implementando de que la delegación las delegaciones estándares para viajes al exterior no pueden sobrepasar más de tres personas por institución obviamente habrá sus excepciones porque hay temas que a lo mejor por la naturaleza del evento la naturaleza de la representación requieren más y bueno tendrá que tener su debida no objeción de su órgano de adscripción y del ministerio administrativo de la presidencia y con estas medidas vienen a complementar ese tercer pilar que tiene que ver con toda la reestructuración del gasto público es decir la ley de responsabilidad fiscal la reestructuración de todo el aparato del estado que fue la que presentó signos y medidas adicionales de contención del gasto como una forma de transmitirle a la población que el gobierno está poniendo su cuota de sacrificio en todo lo que tiene que ver con el uso pulcro y adecuado de los recursos del estado muchas gracias buenas tardes presidente demás asistentes jeomar garcía programa hoy mismo canal 9 emisora la super 7 presidente nos gustaría saber monto cuánto dinero puede haberse calculado de esos ahorros que se están aspirando a hacer con la fusión y con la eliminación de entidades y otra pregunta presidente esta mañana el expresidente de la república leonel fernández habló del caso del tapón que se produjo hace unos días que creó muchos traumas en el tránsito y de que esa empresa Transcor estaba operando aún teniendo imposibilidades emitidas por la dirección general de contrataciones y que se produjo una serie de situaciones y que hubo comunicaciones dijo él de parte del director nacional de inteligencia del DNI advirtiendo al Intran sobre uso de información a través de tecnología y del propio Indotel desde que en un edificio del Intran se estaban emitiendo señales del tipo 4G y una serie de situaciones me gustaría que si pudiera referirse a ese tema muchas gracias la última pregunta estamos en reformas continuamos en las reformas gracias presidente bueno solamente en lo concerniente a la racionalización de las entidades de la administración pública sin contar con todos los elementos que el ministro de hacienda comentó en su insertación el cálculo que se ha hecho es alrededor de 25 mil millones de pesos en ahorros es una cifra considerable importante eso en adición como mencioné a las otras medidas de contención del gasto público que se estarán sumando a esos ahorros buenas tardes señor mandatario Edgar Heredia del periódico El Nacional periódico Hoy y director del periódico digital diariovisión punto do señor mandatario recientemente conversaba con el CEO de la empresa Brins para los países del clúster entiéndase República Dominicana Panamá Bolivia San Martín y Curaçao y él me hablaba del clima de seguridad jurídica que existe en la República Dominicana y que él se está convirtiendo junto a su empresa en un referente anti inversionista internacional mi pregunta es su administración de gobierno señor mandatario en cuanto se ha elevado el índice de seguridad jurídica para realizar inversiones en la República Dominicana bueno no no tengo el dato exacto pero lo que sí de la forma en que se se ve eso que tú dices con los indicadores de gobernanza del Banco Mundial que son publicados una vez cada dos años perdón cada año bajo nuestra administración de los cinco indicadores que tienen que ver con la gobernanza que incluyen el respeto a la ley que es el tema de hecho el tema de respeto a la ley que es la pregunta que tú tienes ha sido uno de los indicadores que más se ha incrementado bajo nuestra bajo nuestro gobierno es un indicador que en el pasado se había mantenido estable o con muy poco con muy poca mejoría y la verdad es que cuando tú ves lo que ha sucedido con ese indicador bajo los cuatro años del gobierno del presidente Luis Abinader es una cosa verdaderamente excepcional así mismo ocurre con los otros cuatro indicadores que tienen que ver con el ataque a la corrupción que es otro de los cinco indicadores que más ha mejorado bajo nuestra gestión y ese conjunto de medidas institucionales que nosotros estamos tomando alguna de ellas inclusive se refleja aquí en lo que ha sido presentado en el día de hoy es lo que va dando confianza a los inversionistas de que este es un país seguro para invertir te pongo un solo ejemplo de cosas que a lo mejor uno pasa por alto y no ve esa eliminación de la sede que el presidente mencionó al inicio parecería que no tiene ningún o que no no hubiera tenido ningún impacto sin embargo cuando tú hablas con inversionistas fuera del país a mí me lo dijeron al inicio del gobierno cuando estábamos en ese proceso de la eliminación me dice ¿a dónde debo de ir? al ministerio de energía y mina que es el que la ley establece que es el órgano rector o voy a la institución que realmente tiene el poder que en ese caso era la CDE y esas situaciones son las que crean esa falta de seguridad jurídica porque no se supone por ejemplo con el caso específico de la CDE que el poder de toma de decisiones resida en una institución que legalmente no tiene la competencia para tener ese poder y esas decisiones y esas decisiones entonces con esa primera ola de eliminación de instituciones que mencionó el presidente Abinader es parte de esa seguridad jurídica que nosotros vamos construyendo poco a poco durante este gobierno y que seguiremos construyendo en estos próximos cuatro años está aquí también Peter Pramoski del Consejo Nacional de Competitividad que le da seguimiento a todos los indicadores y él tiene los detalles que creo que puede extenderse sobre ese tema ¿no? sí gracias señor presidente bueno como mencionaba el ministro de Hacienda en el indicador que tiene que ver con institucionalidad que lo mide el Foro Económico Mundial hemos pasado del 2020 al 2023 un aumento de 36 posiciones de hecho es el país que más ha aumentado o más mejorado en Latinoamérica en el indicador que tiene que ver con ataque a la corrupción hemos mejorado 24 posiciones entre 2020 y 2023 y en el indicador que tiene que ver con cargas regulatorias hemos mejorado 17 posiciones de hecho creo que es uno de los cambios institucionales más significativos que ha tenido el país en los últimos 50 años Michelle Hassin Revista 110 cuando se habla de 25 mil millones que pueden representar tal vez explicar un poquito más la parte de fusión de los ministerios el tema de los presupuestos pasarían a los otros ministerios se sumarían en el caso de esto y la reducción de personal ¿cuál sería el comportamiento de esto? Cada caso es diferente en cada caso es diferente el MAP y la unidad de reforma que creamos temporalmente pues van a trabajar en cada uno de los escenarios hay unas que van a tener mucho más ahorros que otras por lo tanto en cada caso lo hemos estimado en términos generales en lo que mencionó Sismo de unos 25 mil millones yo entiendo que puede ser más en términos de la eficacia en algunos casos que vamos a lograr en cuanto al personal también eso se va a evaluar el personal hay personal muy valioso que está trabajando que posiblemente pudiese ir a otro lugar hay otros que ya tienen muchos años que pudiesen ser pensionados y hay otros que no seguirían eso en cada caso se evaluará Buenas tardes Presidente y a todos Wilkin de la Cruz de Noticias SN mi pregunta es un poquito parecida en el caso del Ministerio de Educación tiene su presupuesto que es el 4% Educación Superior también tiene su propio presupuesto al fusionar estos dos ministerios ¿se continuará con el 4% o ese presupuesto aumentaría en función de que se trata de dos ministerios en uno? Muchas gracias Bueno en el caso de la educación educación es educación aquí ha habido tradicionalmente una división entre educación y educación superior y esa división incluye digamos que desde el punto de vista administrativo todo lo que explicó Sigmund que hay algunas duplicidades de funciones por ejemplo los departamentos de recursos humanos están replicados en ambas instituciones eso es parte de lo que por ejemplo como dijo el presidente se evaluará lo que la institución necesita en el caso de los presupuestos al final del día nosotros vamos a cumplir con el mandato de ley de la ley de educación que dice no menos del 4% a la educación también hay otro dato que es importante tener presente con relación a este tema me puedo equivocar pero me parece que solamente hubo un año y creo que fue el año 2021 por razones del COVID en donde educación ejecutó el Ministerio de Educación ejecutó en su totalidad su presupuesto todos los años por diversos motivos algunos temas relacionados con procesos de compra temas relacionados con financiamientos externos que quizás el financiamiento no llega en el momento en que fue presupuestado el Ministerio de Educación ha operado con una ejecución que va por debajo de su presupuesto asignado inicialmente y obviamente ahí hay un espacio de mejora que podrá ser aprovechado por el mismo MESID que se maneja hasta ahora de forma separada Buenas tardes señor presidente buenas tardes a todos de alguna manera presidente bueno Diulca Pérez de la Z101 y el periódico El Avance de alguna manera ustedes hicieron una evaluación de la eficiencia y de los números que marcan esas entidades receptoras para saber la capacidad de recibir la fusión de recibir esa otra institución y poder dar números positivos que la eficiencia hicimos una evaluación una evaluación tanto también con asesoría externa con asesoría interna con las consultas a los diferentes funcionarios también con las experiencias también de otras naciones por ejemplo la mayoría de los muy pocos países tienen separado por ejemplo educación superior y la educación preuniversitaria creo que dos países solamente tienen ministerios separados lo mismo también con el caso de de Hacienda y Economía muy pocos tienen la economía separado normalmente están unidos y prácticamente este es el único país que que tenía un ministerio administrativo o sea aunque hay esas labores administrativas entonces estamos ajustando y lo hemos consultado internamente y externamente para que esas sean las las reformas del lugar y conseguir conseguir eficiencia y eficacia en la administración pública señor presidente y los demás miembros ya una de las preguntas fue satisfecha pero precisamente leyendo esto se trata de una propuesta de reestructuración de la función pública primera no primera pregunta esto va sí o sí o esto depende si se aprueba lo otro que es la reforma fiscal porque la lógica me indica que el gobierno está diciendo este es mi sacrificio eso depende del otro sacrificio ya estoy satisfecho con el monto que esto recauda pero los números que precisamente ha dado el ministro de hacienda con 25 mil no se resuelve el tema falta lo otro entonces es como está que link hace esto y si esto es irremediablemente esto va así y a partir de cuando y usted ha dicho señor presidente que hoy es una segunda ola en su administración que le quedan tres años porque ya está concebido que usted no vuelve más por ahí vi un letrero de LA28 pero son de las olimpiadas de los ángeles eso no tiene que ver cuando lo vi pero cuando lo vi pensé y yo dije y este truco como ya usted ha dicho que no va usted acaba de decir que esta es la segunda ola que significa en sus estos cuatro años pudiera haber una tercera ola y que es lo que más van a recortar ambas preguntas presidente mira la administración moderna tanto pública como privada tiene que estar en una constante búsqueda de la eficiencia y más en el sector público que lo que tenemos que darle eficiencia y mejor calidad de servicio a la población yo siempre he mencionado que la reforma fiscal tiene dos componentes el componente de la reforma del gasto público y este es un componente de esa reforma como tú bien lo dices una reestructuración y si es un sacrificio pero es una adaptación que nos lleva eficiencia y eficacia esta es una decisión nuestra que se va a aplicar y tiene que venir también como parte de las reformas con una reforma también tributaria que presentaremos también en las próximas semanas entonces esto va esto es parte de obviamente es insuficiente para las reformas que tenemos que hacer pero si es una fórmula de que no solamente de que el gobierno también tiene que poner de su parte en términos de eficiencia y de eficacia y para lograr esa eficiencia y esa eficacia hay también sacrificios de varias índoles ah bueno perdón lo respondí quizá no lo concluyo o sea vamos a buscar más eficiencia pero ya nosotros pensamos que estas son las medidas más trascendentes que se van a tomar aunque pueden ocurrir dos o tres acciones en el futuro de eliminación o de fusión de algunas instituciones pero en menor medida buenas tardes señor presidente periodista Priena Almonte me gustaría saber si la prensa va a tener acceso a ese borrón a ese levantamiento que ustedes hicieron para determinar que se podría hacer ese ahorro esa cantidad de dinero y también de que ciertamente no se van a ver tan afectados los empleados públicos eso por un lado si vamos a tener acceso a eso y poder leer por otro lado me gustaría saber cuáles serían las excepciones las reducciones los recortes para el sector privado para los empresarios si se podría decir en este momento porque sé que está hablando del gasto público cuando pensamos en gobierno sector privado en ambos casos tienen que haber sus sacrificios y sus eficiencias la reforma que parte la reforma tributaria que pensamos presentar pues eliminaría gran parte de las exenciones que hay en su momento fueron exenciones que tenían lógica que eran positivas pero que ahora nosotros consideramos y ya y muchos también especialistas consideran que tienen que variar eso se va a presentar cuando presentemos la reforma tributaria buenas tardes Dayana Costa del periódico El Día ¿cómo será el proceso de fusión de estas entidades cuánto va a durar cuáles necesitan modificación de ley o si simplemente necesitan un decreto y cuándo iniciaría ese proceso por favor ese proceso empezaría desde ahora mismo desde este mismo momento pero claro tenemos un presupuesto en marcha hasta final de año entonces yo diría que o lo que tenemos planificado es que se empezaría a aplicar una parte a partir del año 2024 pero todo el proceso de fusión o de cambio de estructura se va a ir planificando desde ahora y por eso recuérdense hace unas hace como un mes que hicimos una unidad de reforma con Darío Castillo que está aquí presente y a través del MAP también como Ministerio de Administración Pública pues ellos van a llevar todo el proceso a partir desde ahora pero perdón van a tomar una el 80% para no entrar en detalle van a necesitar ir al Congreso por lo tanto esto va a tomar vamos a decir tan pronto el Congreso los apruebe pues nosotros empezaremos a aplicarlo Buenas tardes señor Presidente a los amigos de la prensa y a los diferentes directores y ministros que nos acompañan esta tarde Roberto Neris de San Francisco de Macorís el programa El Toque del Mediodía Telenorm también a través de Canal América en el 1014 en los Estados Unidos a través también de la Z101 como comentarista y nuestro periódico digital Testigo de la Noticia nuestra empresa Proning TV aprovechando que ya va a arrancar la temporada de pelota el próximo mes de octubre veo que aquí usted tiene el Dream Team el equipo élite del gobierno que es el equipo económico precisamente los dominicanos estamos a expectativas de esta medida que usted está tomando pero si bien es cierto aprovechando la presencia del equipo económico el tema de Venezuela si el Estado el gobierno dominicano reconoce la supuesta deuda que hay con Venezuela según la administración del PLD de 214 millones de pesos y a sabienda que si existiera no se puede pagar por los temas de limitación que tiene Venezuela con el asunto de transferencias bancarias se pudiera pagar esta deuda con alimentos para el pueblo venezolano la segunda pregunta señor presidente si me permite es sobre la eliminación de algunas direcciones que se han mencionado anteriormente aquí los empleados de estas direcciones quedarán sin empleo o se van a absorber por otras instituciones del gobierno gracias esa última parte ya la respondí sobre cómo lo haríamos sobre el caso de Venezuela nuestro tema con Venezuela es un tema de defensa de la democracia ese es nuestro tema y hemos cumplido con todo lo que hemos tenido que cumplir este gobierno y se le han dado ya las explicaciones del lugar así que nuestro problema con Venezuela es la defensa de la democracia y con eso continuaremos buenas tardes presidente y a los demás funcionarios muchísimas gracias por la invitación Alberto Caminero del grupo de medios telemicro dentro del tema contencioso del gasto se habló de frisar el número de empleados en las oficinas públicas frisado pero al 2016 o sea al 16 de agosto pero cuántos son cuántos empleados hay en este momento para frisar eso significa eso significa también que si se ha porque el gobierno está soportado por un partido político si esto no tendría algún costo político para el presidente Luis Abinader y el partido revolucionario moderno gracias Alberto eso está en la tesorería o sea se pueden saber cuántos empleados públicos están en la tesorería está en otra de las páginas y digitales también informe del gobierno en Contraloría y también pueden solicitárselo al MAP estas son las decisiones por las cuales el pueblo dominicano votó por nosotros para llevar las reformas y eso muy claramente nosotros se lo habíamos prometido a ellos que esta iba a ser un periodo por lo menos este primer año un periodo de reformas para relanzar y avanzar el país y todos los que nos apoyaron y toda la coalición están comprometidos también con esas reformas eso nos indica como lo ha pasado que muchos de ellos nos acompañan en la administración pública dentro de las limitaciones que hemos presentado Buenas tardes señor presidente Greco Erasmus Presidente yo escucho que a pesar del trabajo que se ha estado haciendo en los cuatro años la gente sigue preguntando qué es lo que se ha hecho siempre se enfocan en la parte de los préstamos y yo tengo conocimiento de las obras y de los trabajos que se han estado haciendo en la mayoría de las provincias y con todo lo que se está hablando el día de hoy una parte importante de esa información se va a perder porque los medios especialmente los periódicos más importantes el nuevo diario el diario libre el listín diario no se hacen eco de esa información entonces hay una parte importante de la población que no tiene conocimiento de nada de lo que se habla aquí que no tiene conocimiento de una parte importante de las obras que se han hecho en estos primeros cuatro años de gobierno entonces yo quisiera saber si hay alguna estrategia no solamente para dar la información aquí en la semanal sino de buscar una forma de propagar esa información de manera más eficiente porque cuando uno habla de lo positivo de la gestión del presidente Luis Abinader de lo que ha hecho el gobierno la gente lo que dice que es lo que han hecho en esos cuatro años y no es que se ha hecho es simple y llanamente que la información no llega de manera eficiente y parte de esa información que se ha dado aquí que es muy importante eso se va a perder en las próximas 24 horas y se queda hasta ahí bueno vamos a tratar de mejorar la comunicación pero parece que le llegó algo el pasado mayo que votaron por nosotros alguna información le llegó entonces vamos a tratar de mejorar esas informaciones siempre hay gente que está interesada en las acciones del gobierno otros no pero yo pienso que la gente y según las encuestas que tenemos y los indicadores la gente aprecia la labor de gobierno que estamos haciendo la mayoría de la población y eso no significa que no hay problemas obviamente que hay dificultades y que hay problemas como los hay en todos los gobiernos del mundo lo importante es que estamos tratando de resolver esos problemas y le estamos dando seguimiento y yo si estoy según los datos la gente sabe mucho las obras que estamos haciendo y yo creo que tal vez la sorpresa es que estamos haciendo mucho más con menos y eso es lo que tal vez se percibe en la gente en cuanto al gasto y es bueno que se conozca esto al gasto de publicidad el que lo ha criticado incluso la oposición es un 0.56% del presupuesto el nuestro alrededor en el gobierno anterior en los últimos los 8 años anteriores era de punto alrededor de punto 9 del presupuesto y en el presupuesto y en el del gobierno del 2004 el 2012 era 1.06% del presupuesto los gastos de publicidad esa es la realidad y nosotros vamos a seguir tratando de la mejor manera de poder comunicar más eficientemente saludos ignacio nova de la columna de opinión del listo en diario señor presidente primeramente felicidades lo que tenemos más de 40 años en la política dominicana y por ejemplo que salimos del PRD a fundar el PRM sabemos que desde que doña Milagros y don Tircio y don Tirso Mejía Ricard en el 2004 ya estaban planteando eso que se está haciendo hoy es decir que se están cumpliendo visiones demanda y esperanza que tienen 20 años así que primeramente felicidades a todos segundo ante lo que eso implica para los comunicadores para los empleados para cualquier sector que pueda afectar este tipo de acción yo solamente le digo lo que le dijo Escapulina a Julio César cuídese de los idus de marzo porque digo esto porque este equipo que está aquí de comunicadores usted ha dado la razón número uno al comparar el gasto de publicidad del gobierno que le dicen a usted que la mayoría están arando en el aro están frenando en el aro segundo permítame con el mayor respeto por favor decirle que la comunicación es un instrumento para formar las sociedades no es para estar diciendo que un funcionario hizo esto un funcionario hizo lo otro no por ejemplo en el ministerio de educación el tema podría ser por ejemplo en publicidad crear los valores de la integridad de los aportes de la educación cada institución formando con ese presupuesto pequeño grande formando a nuestra sociedad entonces por eso permítame no estar muy de acuerdo con esa reducción publicitaria tercero usted sabe que yo soy un poco intelectual y un poco artista le debo decir que este sería el primer país donde la entidad de artesanía pasaría a un ministerio de tecnócratas sin sensibilidad humana y usted me disculpa mucho número mucha cosa pero al fondo en todas partes se sabe algo que hay que humanizar entonces esa es la opinión que hemos sufrido nosotros hace mucho tiempo entonces yo le sugiero con el mayor respeto y le pregunto realmente usted cree que el ministerio de educación superior ciencia y tecnología puede pasar al desorden y a la ineficiencia que ya yo planteé la semana pasada antes que el amigo de hoy para que no se crea que estoy apoyando a nadie pueda absorber realmente las funciones de un país que está abocado a desarrollarse a partir del conocimiento es mi pregunta en su íntima convicción gracias nosotros nos llevamos de los indicadores los indicadores que están ahí y esos indicadores realmente son los que nos llevan a las acciones de gobierno que tenemos que ayudar que promocionar en educación no gastan un centavo en publicidad eso es así ahora los indicadores están mejorando en todo en educación y ellos y tienen no 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 lo comunican y yo pienso que ahí tiene que haber una debilidad el mismo Jorge lo dijo hay cosas que tenemos que comunicar que quizás no estamos comunicando pero los indicadores en educación están mejorando en todas las áreas que está perfecto no está muy lejos de estar perfecto pero está mejorando sobre el tema del arte no hemos eliminado la ayuda al arte lo que estamos es eliminando una duplicidad que había que Hito le puede explicar gracias presidente primero agradecerle que esté pendiente del arte yo que vengo de una casa de un artista se lo agradezco y exacto su mamá Ivonne Assa presidente Fondearte que es la entidad que se menciona está tutelada por el ministerio de industria de comercio MIPIME hay un viceministerio en el ministerio de industria de comercio MIPIME que es de MIPIME donde está el emprendedurismo una dirección y otra de MIPIME que se encarga de todo el área de los artesanos que propiamente le da seguimiento a ese tema de fondo de arte pero vamos un poquito más allá también desde el ministerio de industria de comercio MIPIME le damos seguimiento a la economía naranja que son los servicios modernos donde está gastronomía donde está el tema de la moda donde está el tema también de lo que tiene que ver con los videojuegos que están de moda pero que es una industria competitiva que es y Luisín lo sabe lo aceptaron este año como categoría olímpica en los juegos olímpicos o sea muchas veces en el ministerio y ahí entonces concuerdo también con el tema de la publicidad nosotros no podemos publicitarlo todo a veces no quedan cosas que deberíamos de comunicar más de darle más información pero del ministerio de industria comercio MIPIME se le da el seguimiento a y tutela fondo de arte es por ejemplo si comparamos el IAD tú dirás y van a desamparar los asentamientos agrarios lo contrario los ahorros que va a tener el IAD ahí en términos administrativos va al banco de agrícola para financiar para tener más financiamiento a los asentamientos agrarios ese es el sentido de las reformas bien Javier Flores del Distín Diario algo que no me quedó muy claro es el asunto del presupuesto de educación a ver si el señor Jorge me aclara el 4% va a funcionar para los dos ministerios una vez quedan funcionados o se le va a agregar más presupuesto a esas dos instituciones el presupuesto de educación que va a tener combinado el MESID será el presupuesto que necesite educación y el MESID incorporado en educación eso quiere decir que no le faltará dinero a educación si buenas tardes señor presidente y para todos los aquí presentes presidente con relación con relación a la publicidad primero quiero resaltar esa iniciativa de este macro plan de austeridad que está planteando el gobierno dominicano en el día de hoy que va dirigido a mejorar la calidad de vida sin duda de la población dominicana quisiera saber si será democratizada la participación en la parte de la publicidad para algunos medios que quizás no han encasillado como pequeño y yo digo que sí que la comunicación gubernamental es muy eficiente muy efectiva porque a nosotros nos llegan muchas notas de prensa de las instituciones públicas pero tenemos muy poca participación en la publicidad estatal si eso será democratizado y se nos tomará en cuenta también lo vamos a tomar en cuenta y a las diferentes instituciones vamos a insistir para que pueda llegar a más comunicadores si no es así no me la da la pregunta estamos caballeros cabada hoy presidente buenas tardes fabiola nuñez de informativos teleantillas y telenoticias preguntarle qué va a pasar entonces con los funcionarios con los ministros a raíz de esta fusión por ejemplo aquí tenemos al ministro pabeliza que va a pasar con él entre otros entre otros y saber también mis compañeros si ya se acabaron los decretos presidente o si van a haber más todos seguirán trabajando en las nuevas instituciones o sea en la forma en que la vamos a funcionar lo que vamos a lograr es mucha eficiencia en cuestiones que se duplican en una vamos a tener más eficiencia repito que en otras entonces eso es lo que vamos a lograr pero yo quiero decir que a mí me llena de orgullo que aquí este por ejemplo pabeliza apoyando esta decisión y se ve el compromiso que él tiene como dominicano ante la nación eso yo pienso que es algo muy especial en menor medida porque prácticamente y quiero también aclarar aquí un cambio de nombre pero también con eficiencia en la parte del ministerio administrativo nunca debió existir si no era un secretariado y así es que está en todos los países y aquí está Andrés Bautista que es una persona de nuestra total confianza y que van a lograr también esas eficiencias es en esa parte y también hemos conversado con el ministerio de 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 educación superior ciencia y tecnología y ellos saben que estamos haciendo estas medidas para bien del país y están comprometidos con eso y a mí eso me llena de satisfacción y de orgullo y hay muchos empleados y muchos funcionarios no de ahora no de edad desde hace años en esas instituciones que serán evaluados de la manera justa para que puedan seguir sirviendo al país 2 2 A A A A A A A A A 추 A A A A A A A A R spellsилоidad